Música Sí, pues ya te ves con visitas en la ciudad Alvarito Tellera, Grupo Cruz P Bueno, bienvenido a Varela, hace tiempo que no estamos por acá Creo que alguna vez estuviste en la Feria de Espectáculo, puede ser Correcto, sí, estuve ya hace Hace como 5 o 6 años Que estuvimos en la Feria de Espectáculo, sí En aquellas épocas que, bueno Que vino, me acuerdo, no te va a gustar Que Lucas Subo, toda esa época Que tuvimos la suerte de tocar antes que ellos Y la verdad que fue un placer Digo, más allá de lo que era la Feria Que bueno, estamos haciendo los trámites Para ver si en este año podemos venir Andamos en eso justamente Y bueno, siempre contentos por intermedio de ustedes Que nos estamos enterando de muchas cosas Y a su vez, obviamente, la mano que siempre nos están dando Por todo lo que tiene que ver La música local y de la zona, ¿no? Grupo Cruz P, ¿cuántos años ahora cumplimos? Hace poquitos días, ¿no? Ahora sí, y sí, estamos ahí Más o menos como yo Da la casualidad que cumplo hoy Es verdad, es verdad Muchas gracias Sí, andamos más o menos juntos con el grupo Grupo Cruz P Sí, ya Cruz P cumplió 19 años Cosa que yo no Tengo unos poquitos más, ¿no? Pero bien, bien Por suerte, contento Y bueno, haciendo otros festivales nuevos En los últimos años Que es lo que te da un poco de fuerza para seguir Que bueno, que ustedes saben bien Como lo que hacen ustedes Que lo hacen a pulmón Y bueno, las cosas que uno hace a pulmón Y te dan una De vez en cuando un premio Que la vida te da un aplauso Este es lo que te llena en sí Ya próximo Te queremos felicitar Cumpleaños del grupo en Durán Sí, en Durán En Durán no la fecha concreta no está Pero estamos, sí En febrero Viene a ser Durán el próximo año Ya estamos confirmados Es una gran pedriera Eso es de lo máximo Que un grupo O un artista Quiera llegar en sí Digo, en la zona nuestra Tenemos que hacer unos cuantos kilómetros Y bueno, haber podido llegar A que nos convoquen Eso es Es uno de los anhelos Que tiene un grupo en sí Como para poder llegar Que estamos muy contentos Sí, no hay duda Bueno, y hoy en Barrila Acompañando a la gente del barrio Coya Que a pesar del tiempo, viste Que mala suerte, ¿no? Pero bueno, está bien Una lástima Sí, una lástima Pero bueno, tengo entendido De que la cosa ha ido más o menos bien Que ya no es poco Y bueno, que no hayan habido Habido problemas de accidentes Y cosas fatales Que eso es lo más complicado Digo, hasta el momento Y bueno, nosotros sí Tuvimos que dar la vuelta Que teníamos 30 kilómetros para hacer Bueno, tuvimos que venir por Aiguá Y bueno, son cosas que pasan Y bueno, hace un ratito llegamos Ahora está con la gente de Talpalo Y después 4 para 40 Está Vergés también La muchacha que ya llegó Y anda acá a la vuelta Te aviso por las dudas Así que hay un montón de ratitas Sí, la verdad que sí La verdad que sí ¿Qué pasa, Lómito, cuando te encontrás Con toda esa gente que lo ve en los festivales? Que a veces no te hay tiempo de conversar, ¿no? Y sí, es lo que pasa Este... Mirá, con Talpalo La gente de Talpalo Nomás con uno de ellos Estuvimos compitiendo en la UTU ¿No? De la época de la UTU Me acuerdo en Castillo Y nos encontramos de vez en cuando Y bueno, ahora hace un tiempo Que no nos encontramos En Peña Que es la diferencia de una Peña Con lo que es un festival Un festival en uno está lejos de la gente Es distinto Totalmente distinto Acá estamos ahí dentro de la gente Que es distinto para el artista Poder estar dentro de la gente Que eso de... De tan lejos, ¿no? El calor humano es fundamental Y sí, como tú dices La muchacha esta que está Es una comanita valiente Las muchachas que están sonando muchísimo Y bueno, de verdad Hoy yo me encontré con ella ahí Que bueno, justamente coordiné yo con tiempo Para prestarles la batería Que es de mi hijo Se las preste a todos los artistas Porque como estamos medio... Para no perder tiempo Seguro, venimos un poco antes Para eso Para que tuviera ya todo instalado Y bueno, a Anita le decía Digo, parece que fueras más alta Digo, por los medios de comunicación Andaba con la mamá y el papá por ahí Y dice, ahora me voy a tuñar Y dice, ya vengo Dice, pero bueno, buenísimo La verdad que estas cosas Te dan esos premios De poder estar y dialogar Y tener intercambios De los que nos pasa A todos los músicos De dialogar un poquito Que hay veces que Que bueno, parecemos inalcanzables Algunos, ¿no? Digo, uno no Digo, uno humildemente Pero son gurises que les va bien Que están lejos Y en festivales grandes Que uno hay veces Que no piensa cruzárselos Y bueno, en una peña de Varela Acá, del barrio Coya Estamos todos juntos Y la verdad que está muy bueno Muy bueno Para despedirnos Dejame el datito Que ya cuántos días demoramos En tener el disco ya pronto Y bueno Para diciembre Para diciembre Un adelanto fue aquel Y bueno, ahora para diciembre Ya vamos a estar este Pronto Largando Que es con la usina De Castillo Que bueno, Juber Es quien nos hace Toda la parte de las mezclas Y la verdad que Que bueno Yo te mandé un adelantito Que falta Que no está terminado Pero la verdad que también Una de las cosas Que estuvimos hace un tiempo Ya atrás Grabando algo Un par de temas Con la gente De La Vitrola Con la gente De Solipalma De Rótulo Y bueno Y ahora En esta oportunidad Con Juber Que está muy bueno Y estamos muy conformes Muchas gracias Dorito Y bienvenido a la ciudad Y que te vaya muy bien Esta noche Bueno, a ideas Un agradecimiento nuevamente Que no está de más Agradecer Ser agradecido en la vida Con las cámaras Del amigo Echame la mano Fernando Yo me lo apodé Víctor Y bueno Fernando el número uno Que es uno de la juventud También que viene con toda Y bueno Y contigo La verdad que sí Sí, sí, sí Se notan los resultados Y la ayuda que te ha dado Y bueno Y más todas Las cosas nuevas Que se vienen para ustedes también Todo de estar en Minas De estar en otros lugares Que hay veces que Que esas cosas Se hacen un poco difíciles Bastante Y un día El tema es llegar El tema es llegar El mantenerse Lo más difícil Y bueno Volvemos al principio De lo que tiene que ver Los premios que te da la vida Que si uno anda Por un camino derecho Los resultados vienen solo Muchas gracias Alvarito A ustedes como siempre Alvarito Del grupo Curupi Muchísimas gracias Alvarito Alvarito Alvarito